Aquí estamos en la cancha de la liga, acaba de clasificar ni más ni menos que a jugar la segunda final por el segundo repechaje del torneo del interior, ni más ni menos que el San Cayetano goleando hoy 3 a 0 estamos con Addo Iván Mamut, el arquero justamente de San Cayetano me imagino la alegría y lo que significa estar ni más ni menos que en una final Sí, la verdad que sí, yo creo que se nos dio una oportunidad más, ¿no? Vuelve a jugar con la Avellaneda, que nos gana dos veces, creo que bueno, esta vez... Aunque Talleres o Avellaneda Aunque uno de los dos, ¿no? Estamos esperando entre ellos Yo creo que hoy jugamos realmente una gran final Los muchachos jugaron como nos pidió el técnico Dejamos todo en la cancha, no cabe duda que tenemos muchas ganas de jugar y de salir campeón, ¿no? Me imagino que va a ser muy corto el tiempo que van a tener, van a tener que jugar el miércoles y más ni menos y van a tratar de descansar y refrescar, ha sido un partido también muy exigente este Sí, bastante lindo el partido, tanto como ellos, como nosotros tuvimos varias situaciones de goles Nada más que nosotros pudimos conquistar esta vez, partidos anteriores no se nos daban tanto las conquistaciones como ahora Pero creo que los chicos jugamos con todo, dejamos todo en la cancha, no hay nada más que hablar ni que reclamar Gracias al cuerpo técnico por habernos confiado en un ave más en todo, desde un principio Les quiero agradecer un montón a ellos Y queda un pasito Quedamos un pasito, estamos a un pasito, si Dios quiere y se nos da, depende de nosotros nomás, ¿no? Con mucha humildad, por supuesto Mucha humildad se llega muy lejos, como nos dijo Dieguito Así que esperamos, bueno, que se nos dé la suerte una vez más y que el Sanca vuelva a jugar un partido como lo jugó hoy, ¿no? Bueno, gracias, Abdo, y bueno, y lo mejor para vos No, lo contrario, gracias a ustedes, muchas gracias, ¿no? Aquí en la cancha de la liga, luego lo que fue esta previa de lo que es la final, el repechaje, donde el Sanca de Tano ganó por 3 a 0 ante Libertad Estamos con Fernando Yagante Fernando realmente es un partido en el cual lo jugaron como una final y lo terminaron ganando bien La verdad que sí, arrancamos jugando sabiendo lo que es Libertad, la historia que tiene Sabiendo que nosotros somos un club que recién arranca con gente joven, el más grande de José Jock, tiene 26 años Sí, sabíamos, tiene una de ventajas, ellos tenían jugadores de mucha experiencia Pero nosotros le pusimos muchas ganas, supimos aguantar Tuvimos la suerte, o la desgracia ellos, de que jugaron con 10 Se nos abrieron un poco mal los espacios, supimos concretar, lo aguantamos y lo pudimos liquidar al final, gracias a Dios Van a tener remanches de aquel 2010 que perdieron a final con San José Y van a tratar de pelear por ese cupo para ir al torneo, ni más ni menos que del interior Y la verdad que nadie lo puede creer en club, es muy impensado Nadie nos daba dos pesos Un pasito está, ¿no? Estamos un pasito, así que... Es un solo partido Estamos un solo partido y hay que seguir manteniendo la esperanza, jugando como hemos jugado Y nada, pone mucha bola y juega tranquilo Ahora, preparar, descansar, estarse tranquilo Sí, sabiendo siempre que nosotros somos puntos y los otros son bancas Nosotros somos los que venimos de abajo Las presiones las tienen ellos siempre Por ser clubes más grandes y nosotros por ser un club tan nuevo y por tener gente tan joven Entonces, eso nos favorece siempre a nosotros Bueno, felicitaciones Fernando Y bueno, a seguir con esto, con esta humildad que tiene este club como es San Cayetano Bueno, muchísimas gracias y saludos a todos Y bueno, muchísimas gracias Totalmente más tarde No, sí, 요�